¿Qué es el síndrome del cangrejo ermitaño? Gracias a todos, gracias a los que nos escuchan a través de la cadena de YouTube. Saben que nosotros necesitamos mucho el apoyo de ustedes para poder hacer este trabajo y compartir esta información que es preciosa con otras personas. Así que no deben darle un like a nuestro video y también abonecen a la cadena, inscríbanse en la cadena para que reciban alertas acerca de nuevos videos y sobre todo compartan estos videos con sus amigos, con sus familiares y sin moderación, por favor. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los cuatro primeros mecanismos de defensa psicológicos de Freud. Y bueno, fue bastante interesante. Y hoy dijimos que íbamos a continuar, pues hay bastantes. Nosotros cogimos 10, pero hay muchos más. Y el tema es mucho más complejo que esto, pero quisimos poner a su alcance este conocimiento de una manera por lo menos superficial, pero que ustedes sepan que esto existe y que puedan tener una pequeña comprensión de estos mecanismos que rigen nuestra forma de comportarnos. Y ahora vamos a empezar entonces con el quinto mecanismo que escogimos, que es la negación. Es el mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia y por tanto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Por ejemplo, un fumador que niega que fumar puede provocar serios problemas para su salud. Negando estos efectos nocivos del tabaco puede tolerar mejor su hábito naturalizándolo. Hay un término que es clave en este tema, es la naturalización. Naturalización de un hecho, ¿qué es? Hacer que el hecho se haga normal. O si no normal, por lo menos aceptable. Sí. Yo creo que el ejemplo está bastante claro, pero en la Biblia también tenemos un texto que nos habla de un grupo de personas que han naturalizado no solamente un hecho, sino una cantidad de cosas, un comportamiento global y que les parece que están bien. O sea, el punto es de que la negación nos lleva a estar en confianza, diciendo, no, no, todo va bien, mismo si las cosas van mal. Y esto nos impide avanzar. Entonces, es un mecanismo de defensa bastante negativo. Y mira lo que dice el siguiente texto que encontramos en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está hablando, la Biblia está hablando de la Iglesia de la Odisea. Es un grupo de personas. Y de paso, la Iglesia de la Odisea corresponde a nuestros días. O sea, a nuestra época. Aquellos que creen en Dios en esta época hacen parte de ese grupo. Y la Iglesia de la Odisea es una iglesia que cree que lo tiene todo. O sea, son personas que dicen espiritualmente, yo no tengo necesidad de nada. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de cosa alguna. Pero ¿qué pasa? En realidad, están en la pobreza. ¿Y por qué llegan a tener una percepción tan diferente de la realidad? Es porque es el proceso de negación. El proceso de negación empieza a menudo en la infancia. El niño hizo una travesura. ¿Qué hiciste? Nada. No sé de qué ando. La profesora me dijo que te vas por tu alma. No, pero no es tan grave. Mira, lo que pasó fue tal cosa. O si no, no es cierto. Y te empiezan a minimizar los hechos. O si no, no es cierto. Si no niega, van a minimizar. Y empieza desde la niñez y eso va a transcurrir toda la vida. Y cuando llegan a la edad adulta, ¿qué pasa? Son personas que nunca aceptan la verdad que tienen de frente. Y esto es muy complicado porque son un tipo de actitud que impide crecer en la vida, pero sobre todo que trae sufrimiento no solamente a la persona misma, sino a las personas que están alrededor de ella, o sea, a la familia, a los amigos, familiares. Entonces, la negación es muy similar a otros procesos que ya hemos citado la semana pasada, pero en este caso es específicamente el proceso que minimiza los efectos de algo que es bien real. O sea, son cosas, no es un proceso interno, es algo que los demás pueden ver, pueden medir, pueden constatar, pueden traer pruebas. Si le grabaran, dicen, pero mira, aquí estás en la grabación. No, pero es que mira que... Es como el ladrón que lo cogen robando y lo confrontan a las cámaras de las cámaras. Sí. Y que aún así dicen, no, ese no soy yo. Eso es tremendo. Entonces, este es un proceso que es muy negativo. Ahora, en la familia, en la pareja, ese proceso es destructivo. En la educación de los niños, ese proceso es destructivo. En las relaciones interpersonales con amigos, etcétera, ese proceso es destructivo. En el medio profesional es destructivo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo a menudo me encuentro con personas que funcionan en este esquema. No le van a dar importancia a las cosas, no le van a dar importancia a los, digamos, a las consecuencias de su comportamiento y todo lo van a minimizar. Si no, no, está grave. Y, finalmente, es algo que es curioso, yo siempre he observado, terminan por caer en la conclusión de que todo el mundo está contra ellos. Pero no se dan cuenta de que es suficiente que ellos reaccionen, que reconozcan su condición y que todo el mundo está dispuesto a ayudarles y que ellos avancen para que las cosas se arreglen. Entonces, es un mecanismo que es altamente destructivo y que trata de conciliar, digamos, el super yo con el ello, diciendo, bueno, el asunto no es tan grave. Válido para las adicciones, válido para un montón de comportamientos. Ahora, hay otro proceso que es la regresión. Se refiere a cualquier retroceso, a situaciones o hábitos anteriores, un retorno a los patrones de comportamientos inmaduro. Por ejemplo, un adolescente al que no se le permite irse a un fin de semana a casa de un amigo y reacciona con un berriche y grita delante de sus padres como si fuera un niño de menor edad. Entonces, el retroceso, yo creo que todos pasamos un poquito por esto, tenemos épocas, pero el retroceso es una reacción inmediata, madura. Se habla de retroceso cuando se espera que el individuo tenga un cierto grado de madurez y reacciona de manera inmadura. Yo recuerdo, había un problema con un sistema informático y yo voy a ver al responsable de ese sistema informático y cuando entro a la oficina, yo lo alcancé a ver y se me esconde detrás de la pantalla. A mí me dio bastante risa. Yo siempre me acuerdo de esa anécdota porque tú te das cuenta de que es un adulto, es alguien responsable. Ese comportamiento es un comportamiento de qué? De niño. Entonces, es una forma de regresión, porque la persona llega y está vinculada con el punto cinco. Llega tanto a negar la realidad de cosas evidentes que están frente a él, que finalmente tiene que encontrar una escapatoria. Y como no encuentra en su contexto de adulto, no encuentra algo que sea coherente con eso, entonces, ¿qué hace? Reacciona como niño. Entonces, son mecanismos en los que podemos caer. Ahora, todos tenemos algo de niños, todos tenemos algo de infantil en nuestra vida. Esto no quiere decir que estamos obligatoriamente en retroceso, pero es cuando estamos confrontados a una situación, estamos frustrados por algo, estamos frente a una situación de peligro, estamos frente a una situación complicada o hacemos frente a la vergüenza, no tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Ahí se ve este proceso y ahí reaccionamos. Si en ese momento reaccionamos como niños, significa que tenemos que tener cuidado. Hay un mecanismo nocivo, destructivo que está instalándose en nuestra mente. Vamos a ver el punto siete. Ahí vamos bastante rápido. Formación reactiva. Los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso sustituyéndolo por otro más agradable. Por ejemplo, una persona que está muy enfadada con un amigo, pero le dice que está todo correcto para evitar la discusión. Esto es un clásico, ¿no? Hay varios problemas a este nivel. El primer problema a este nivel es de que la persona va a caer en un proceso de frustración. ¿Por qué no habla? Claro, porque va a interiorizar toda esa frustración y no va a hablar. Y llega un momento en que esto es como una bomba de tiempo o como un globo, ¿no? Que se infla, se infla, se infla, se infla, se infla. Y cuando se infló demasiado, ¿qué pasa? Estalla. Estalla. Y cuando estalla, pues hace un ruido tremendo. Y emocionalmente las personas a veces estallan. Y en las relaciones de amistad, a veces la persona está con un amigo y por una cosa insignificante el otro explotó. Y no se entiende. O sea, dice, pero ¿y por qué reacciones así? Yo no sabía que tú tenías ese carácter. Siempre estás amable. Siempre estás... ¿Cómo así? No, lo que pasa es que todo el tiempo ya ha estado acumulando porque estaba en este mecanismo de formación reactiva. Y el mecanismo de formación reactiva puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo siempre ocasiona grandes problemas. Y a veces lo hacemos... Todos estos son mecanismos que nosotros tenemos en nuestra mente y que funcionan de manera automática. Pero tenemos que estar atentos para darnos cuenta si este tipo de mecanismos aparecen en nuestro comportamiento y para que los podamos corregir si es el caso. Y hay un texto en la Biblia que nos habla de alguien que reaccionó un poco de esta manera, aunque el contexto a veces es un poquito difícil de entender desde ese prisma de la formación reactiva. Pero vamos a leerlo. Es un extracto del libro Deseado a todas las Gentes, páginas 644 y 645. El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando entró la turba en el huerto, iba adelante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús, diciendo, Al que yo besaré, ¿a qué les prenderle? Ahora fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, lo tomó de la mano como un amigo familiar y diciendo, Salve, maestro. Le besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir, Judas, ¿con beso entregas al hijo del hombre? Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le habían abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. Una cosa interesante, ¿no? Podemos decir que Judas pasó en cierta manera por este tipo de formación reactiva, porque él sabía uno lo que iba a hacer, estaba negando la gravedad de su hecho, y en el momento de hacerlo, exagera su reacción en el sentido opuesto. ¿Hablas de la parte cuando lloró? Sí, que fingía hacer, él estaba tratando de engañarse a sí mismo y minimizar el impacto de su reacción, de lo que él estaba haciendo, a través de la forma en que él iba a saludar a Jesús. Y bueno, esto es una ilustración, pero en la vida cotidiana nosotros podemos pasar por este tipo de reacciones. Tenemos que evitar esto porque va a crear frustración, va a crear también conflictos relacionales y puede ir también a cosas más graves. Yo discutía con una persona hace algunas semanas y me decía, ¿sabes qué es lo que molesta de tu comportamiento? Y yo le dije, no, ¿qué? Dímelo. Y me dijo, el asunto es que tú dices lo que piensas. Y aquí en Francia la gente no está acostumbrada a eso. Entonces yo le dije, sí, yo sé, yo soy consciente, pero yo prefiero que la gente sepa lo que yo estoy pensando y con eso saben en qué va la relación y eso construye relaciones más sólidas. La verdad es que también es un asunto cultural. Por eso toco este ejemplo, porque según los países, hay países en los que la gente es más recatada y va a ocultar más sus sentimientos que en otros países. En general, los latinos no somos tan dados a ocultar lo que sentimos. El latino es más dado a decir y a expresar lo que siente y lo que piensa como le viene. Y bueno, hay que poner cuidado también en eso porque también se puede causar muchos problemas por esa causa. Vamos a ver el octavo, el octavo mecanismo de defensa, que es el aislamiento. Es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos, como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce. Así permanece en la conciencia de forma debilitada. Por ejemplo, relatar un episodio traumático con total normalidad, igual que si se hablara del tiempo o de cualquier otro asunto trivial. Eso sucede a menudo con las personas que han sido víctimas de una catástrofe natural o de víctimas de guerra o que han participado en la guerra o que han sido soldados. La persona empieza a perder un, digamos, a desconectar sus emociones de los hechos. Es como una disociación. Es una disociación. Es una disociación. La idea es decir el ello y el superyo, ¿ok? Si ustedes no están de acuerdo, entonces no hablen. Es una forma de... Es callar. Sí, sí. Decir, bueno, ya, dejemos ese asunto así. Y ese aislamiento, ese proceso de aislamiento es un mecanismo que tiene muchas personas, por ejemplo, los que han sido víctimas de accidentes y cuentan, relatan el accidente, en su mecanismo de defensa lo han disociado de sus emociones. El problema es que el hecho de disociar el evento de sus emociones no hace que las emociones desaparezcan. Es decir, es una aparente disociación, pero lo único que hace es enviar esas emociones ¿a dónde? Al subconsciente. Al subconsciente. Y cuando esas emociones suben de nuevo, como no están ligadas al evento traumático, se van a manifestar mediante otras cosas. Hay personas que han sufrido accidentes graves y llegan al proceso de aislamiento y el síntoma principal es la agresividad. Son personas que van a ser agresivas de una manera imprevisible. Es decir, ahí tienen momentos en que no son agresivas y de un momento a otro se pueden poner agresivas. Y no saben, o sea, cuando se hace el... Se le pregunta a la persona, ¿pero usted por qué está agresiva? Yo no sé. Ah, es que me pongo de mal genio, es que soy de mal genio. No, el punto es de que en el pasado hubo un aislamiento de las emociones y los hechos, se aisló y como no se digirió, como no se integró, no se hizo un duelo, es lo que hablamos del camino de la... O sea, la cuestión de la resiliencia, un esquema de resiliencia completo evita de caer en el aislamiento. ¿Por qué? ¿Qué es un esquema de resiliencia completo? A gente se habla a menudo de hacer el duelo, la muerte de un ser querido. Es que es normal decirle a alguien que haga el duelo. El duelo no se hace, eso es una incoherencia total. O sea, uno no hace el duelo. Lo que pasa es que pasar por el proceso del duelo implica ni siquiera aceptar, porque hay cosas que son inaceptables. La muerte de un ser querido es inaceptable para el ser humano. Hay que ser honestos. Es fácil decir tienes que aceptar, pero es que eso no es así. Nosotros no estamos programados, no fuimos creados para enfrentar a la muerte. Entonces, en ese proceso, en ese proceso, muchas personas te dicen, sí, tienes que aceptar, pero no se trata de eso. Se trata de integrar ese evento traumático en nuestra vida. Integrarlo y construir alrededor. Es parte de lo que nosotros somos. La historia, todos los eventos que nosotros vivimos en nuestra vida, que sean buenos o malos, hacen parte de nuestra historia de lo que nosotros somos. Es como, yo doy el ejemplo, por ejemplo, en España fuimos a un lugar que se llama Taramundi. Ah, sí. ¿Te acuerdas que ellos tenían un árbol bien viejo? Exacto. Y lo que hicieron fue construir alrededor de este árbol. No, no lo sacaron. Exacto. Hicieron todo un redondel alrededor para que estuviera como en el centro de la ciudad. Y el árbol era un obstáculo, pero construyeron alrededor. Sí. Se convirtió en el centro de la ciudad. Exacto. Y es que nosotros a veces tenemos mucha dificultad en decir, bueno, sucedió tal y tal cosa en nuestra vida. Y como sucedió eso, pues yo prefiero olvidarlo. Tengo mucha dificultad de decir, no, es que eso es parte de lo que yo soy. Es mi historia. Pero eso no implica que yo no tengo valor. Eso no implica que yo tengo menos importancia en la vida. Eso no implica que yo no tengo el derecho de ser amado. Sino que voy a construir alrededor y voy a construir algo sólido. ¿Sí? No podemos hacer otra cosa. Hay ejemplos cuando yo estaba viendo el tema de la resiliencia y que tiene que ver con esta cuestión del aislamiento. Busqué imágenes en Google y una de las imágenes que apareció fue la de un árbol que estaba al lado de una señal de tránsito. Y la señal de tránsito pues era en acero, ¿no? Y el árbol creció, pero no tenía espacio. Entonces creció y creció alrededor, fue creciendo alrededor de la señal de tránsito que quedó finalmente adentro del árbol. Y esto me hace pensar de que nosotros nuestros eventos traumáticos no los podemos sacar de nuestra vida. No podemos coger y borrarlos. O volver al pasado y hacer que ya no existan más. No, ya están. Y una vez que ya están, tenemos que integrarlos en nuestra existencia y avanzar. Esto, el proceso... ¿Sí? Bueno, quería decir que al final eso hace que el edificio sea más bonito. También. Exactamente. La riqueza de la construcción de una persona son sus experiencias, que sean buenas o malas. Todo depende de la forma en que se van a posicionar, integrar. Si aprendieron las lecciones, pues trae mucho valor. Exacto. Por ejemplo, hoy en día en el arte moderno, se colocan antigüedades con cosas modernas, se mezclan. Y por ejemplo, hay la rehabilitación. Ahorita está muy a la moda en la arquitectura la rehabilitación de edificios antiguos. Antiguos, sí. Y lo que se hace es no borrar su identidad, su historia, sino ponerla, al contrario, en valor, pero integrando otros elementos modernos. Esto es lo que queremos decir. A través de la resiliencia, de eso se trata. Y el aislamiento es un proceso contrario. Pero es un proceso que simplemente va a poner el polvo debajo de la alfombra y que no va verdaderamente a arreglar nada. Entonces, es un proceso que es bastante destructivo en nuestras vidas. Ahora, otro proceso, el noveno, y ya casi terminamos, es el de la condensación. ¿Qué es esto de la condensación? Es un mecanismo por el cual ciertos elementos del inconsciente, contenido latente, se reúnen en una sola imagen u objeto durante el sueño. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. El proceso de condensación hace que el relato del contenido manifiesto sea mucho más breve que la descripción del contenido latente. Es un término que surge de las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta de la creación de los sueños. Es una cosa muy interesante. Los sueños son un reflejo de nuestro subconsciente. Y a veces es interesante. Bueno, la mayor parte de las veces no tienen mucha coherencia, pero hay sueños que hablan de algo que está pasando en el subconsciente y esas cosas que están en el subconsciente no encuentran otra manera de expresarse que a través de los sueños. Entonces, nuestros sueños pueden a veces dar razón de un proceso psicológico más complejo y es como si el sueño se formara haciendo un resumen de una situación que está en el subconsciente. Es como un resumen y que es un resumen simbólico. Es decir, que un personaje, una persona puede ser representada por un objeto. Una situación determinada puede ser representada por otra situación completamente diferente, etcétera. Entonces, es un relato simbólico a menudo, no siempre. Los sueños a menudo son el reflejo de nuestras inquietudes más profundas. Aquellas que no aceptamos ni siquiera confesar. Estamos inquietos. No, pero ni pensemos en eso, ¿no? Borrado, borrado, borrado. ¿Borrado? No. Decimos borrado, borrado y lo mandamos a dónde? Subconsciente. Al subconsciente, subconsciente, al etenga. Yo no quiero esto, guárdelo ahí. ¿Y qué pasa en ese momento? Eso queda allí y con el tiempo va a salir en la forma de un sueño. Sí. De hecho, por ejemplo, si en el día hemos visto cosas más o menos raras, te puede crear un sueño muy, muy extraño. Sí, sí, sí. Podemos tener días muy intensos. Eso puede dar una mezcla de imágenes. Pero eso es otra cosa del sueño, otro aspecto del sueño que tiene que ver con la organización de la memoria. Pero es necesario. Es indispensable. Pero sobre esto, sobre esto yo creo que vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante acerca del proceso biológico del sueño y cómo el proceso de organización de la memoria es la que nos puede ayudar a tener una mejor salud mental y una mejor capacidad para enfrentar las labores del día. Y hablando del último, vamos a tratar el tema, el mecanismo mental número 10, la racionalización. ¿Racionalización? ¿Qué es esto de la racionalización? En la racionalización se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inicia en una relación. Al cabo de un mes de empezar el noviazgo, el hombre rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoconfianza muy baja y no le deja respirar. Pese a que la mujer lleva tres fracasos amorosos consecutivos por la misma razón, concluye. Ya sabía que este hombre era un perdedor o bien desde el primer momento supe que este hombre no me convenía. Es una forma de no aceptar una realidad que es bien concreta. O dolorosa. O dolorosa. Es un ejemplo de algo que he tenido la oportunidad de ver y varias veces. Una persona que, por ejemplo, todo el mundo le dice, mira, tú eres de muy mal carácter, tú eres mal genio. Y la persona dice, no, yo no soy de mal genio. No es así. Todo el mundo, sus padres le dicen, sus hermanos le dicen, sus amigos le dicen, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, etc. Y eso sucede a menudo. Cuando los jóvenes les hacen un reproche, les dicen, los padres, mira, esto no está bien. No, pero no es. Y no quieren aceptar. El problema es que la persona entra en un mecanismo que le impide avanzar. La racionalización es decir, no, sí es verdad, pero es que, o sea, yo no es que sea de mal genio. No, yo de mal genio no soy. Pero es que los otros se portan mal. Es que me dan razón. No es sin razón, porque a mí no me dan razón, yo soy de muy buen genio. Pero es que es la culpa de. Es buscar una excusa para su mal comportamiento o su error. Una persona que es impaciente, por ejemplo, en el mundo laboral, una persona que es impaciente y llega a meterle la presión a todo mundo, llega a maltratar a todo mundo. ¿Qué va a decir? Es que no es mi culpa. Yo no soy impaciente. Lo que pasa es que ellos son muy lentos. Pero lo que pasa es que son muy irresponsables. Lo que pasa es que no hacen las cosas a tiempo. Entonces, siempre va a haber una razón para no enfrentar una realidad que es una realidad concreta. Y este tipo de mecanismos son destructivos. Son muy, muy destructivos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tema acerca del síndrome del cangrejo ermitaño. Y ahora vamos a las preguntas y respuestas o tal vez comentarios. Y vamos a darle la palabra a Norberto que quiere decir algo. No, yo lo que iba a decir es que hay personas y es evidente, ¿no? Eso se hace evidente porque vemos, por ejemplo, muchos casos de personas que se esconden como lo que usted puso ahí, ¿no? Como un cangrejo se esconden detrás de los problemas, ¿no? Y eso, eso, pues no es nada bueno. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abrirnos, abrirnos siempre y por eso es que hay tantos suicidios, ¿no? Hay tantos suicidios porque, por ejemplo, aquí en Francia hay un índice de suicidios bastante alto. Está habiendo también en Ecuador, en Colombia. Las estadísticas son mundiales. Bastante ha aumentado desde el COVID. Sí. Bastante ha aumentado las estadísticas de suicidio. Y en parte, bueno, algunos, está en curso el estudio de las causas, pero dicen que en parte es porque durante la epidemia del COVID la gente tuvo mucho tiempo de pensar. Pensar en las cosas, de hacer introspección. Y a veces la realidad interior no les agradaba tanto y muchas personas llegaron a tomar esa última decisión. Exacto. Entonces, se encierran esos problemas y con respecto a lo que usted dijo de la... Resilientes, como dicen. Exacto. Y con respecto a lo que usted dijo de lo que le hizo el comentario al compañero de trabajo, hoy en día el ser transparente y decir las cosas es un problema. Bueno, yo recuerdo tanto una ocasión que vino alguien y nos contó, nos contó una situación. Nos contó una situación a nosotros y a mí casi no me gustaba que me vinieran a contar cosas. Nos contó una situación, pero esa persona ya la había contado como a 30 más. Y después nos metió a nosotros y dijo, no, 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 yo no conté sino a Gulano y a Sultano, a Norbert, a la hermanita Ivonne, al hermano Norbert. Entonces, yo me pongo a pensar de que hay un, me decía uno de los jefes de mi trabajo, me decía, Camacho, a mí me gusta siempre mirarme fase a fase con las personas y decir las cosas. No que yo me entere que otros andan diciendo las cosas por la espalda o a otras personas y después por último aún. Y eso es verdad, eso, pero eso sucede únicamente por ahí en los países más remotos, eso no sucede por aquí, ¿no? Que, que, que sucede, sucede en ese tipo de cosas. La realidad es que en el, en el, en la cultura latina a veces se ve bastante, se ve bastante estas cosas, ¿no? Sí, se ve mucho, ¿eh? Cultura latina es muy importante. Ese, ese era mi aporte, no sé si alguien más. Bueno, gracias Norberto, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro aporte? Yo digo que en, cuando alguien se acerca a uno y, o le dicen, o le dicen cosas, es como que no le gustara, ¿no? Es como que, como usted dijo, es la cultura y eso, porque eso, nosotros acá hemos aprendido muchas cosas y, pues, es muy interesante que, que alguien, también, y yo lo acepto ahora, si alguien me tiene que decir algo, que, que me lo diga y yo le agradezco y siempre digo eso, yo agradezco y es una forma de poder mejorar y, y aceptar si uno está equivocado. Es muy importante, porque esa es la clave para poder avanzar en la vida. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, hemos terminado este video. Les agradecemos por habernos acompañado. Gracias a Itamar, también, que nos acompañó y nos ayudó con la realización de este video. Gracias a todos los que participaron en la grabación. Y a ustedes que nos ven a través de YouTube, les agradecemos por el interés que ustedes tienen por esta serie. Si ustedes consideran que es importante para ustedes, no duden en compartirla a todos sus amigos y familiares. Inscríbanse en la cadena, también pueden darle un like a los videos. Esa es una forma de ayudarnos de contribuir con nuestra obra. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.